El Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, también denominado Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, es conmemorado anualmente cada 10 de junio en Argentina. Ese mismo día, pero de 1829, Luis Bernet, empresario alemán emigrado a la Argentina, fue nombrado como primer comandante político militar de las Malvinas en Puerto Soledad por Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto asentó el mayor antecedente legal en relación con los reclamos argentinos sobre las Islas en Disputa. Malvinas fueron, son y serán argentinas. Música Música